Hola, ¿aló? ¿Cómo está Dennis? Está en el baño, Pachi. Ok, no hay problema. Nos hemos preparado muy bien. Hemos quedado en el gimnasio. Vamos a acabar con la fuerza aérea. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, Pachi. Exactamente. Vamos a prestar. Le tengo una sorpresa a Laredo. No, 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 espérate. A Laredo no me lo toques. Es este. Por favor. Le tengo una sorpresita a Laredo. Tenemos que acabar con todos. ¿Cierto? Cierto. Y se la voy a pasar a Superplaya. No es cierto. Mira, Apache Caló. Dennis y yo nos encargamos de Rey Cometa y Pegaso. Los vamos a aplastar. Corre por nuestra cuenta. Los chiquitos que se quieren meter con uno. Quieren ganar fama y prestigio con uno. Pero no se les va a hacer. No se les va a hacer Apache, Alan, Dennis. La fuerza aérea este día está aplastada. Ok. Está acabada. Acabamos con Eggers. Ok. Ok. Está Apache. Vamos. 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 Claro. Solo energía. Dos jóvenes que se unen a una leyenda. Y están conformando. Ay, ay, ay. Dame eso. No problemas. El grupo de la Apache. Ellos son Alan y Dennis. Los Mario Boys. Con los rudos que nadie se meta. Imagen ultra renovada. Y una capacidad buena de toda dimensión. Super calor. ¡CALOR! ¡CALOR! Llega al escenario el gran maestro, el sensei de Alfonso Morales. Con ustedes a la escena, el super maestro, el gran Apache. ¡CALOR! La nueva temporada. Atención. Torre de control. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aeropuerto Alterno de Taruca se ilumina cuando aparece la fuerza aérea triple A. Y es por eso que pide permiso para llegar al aeropuerto del Estado de México. La Real Fuerza Aérea está Pegaso Superfly. Señoras y señores, Rey Cometa y Laredo Kid. ¡Esto no se puede! ¡Abuelo! 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 Y empieza la fiesta, doctor Alfonso Morales. ¿Qué te parecen estos niños? La Real Fuerza Aérea. Aquí como apunta Arturo Rudísimo Rivera, aparece en la escena. Este que es el abuelo castigando a la gran figura. ¡Apache para usted, su sensei, su maestro! ¡No, perdóname, Rivera! ¡Perdóname, Rivera! Este es el venerable abuelo Riverside. Doctor Ferio, Diosito lo va a condenar. Ya toman a Superfly. Lo toman Caló. Lo toma el gran Apache. Y estas ejecuciones. Llega Laredo Kid. ¡Qué clase de tranca! Patadas del Apache. Para que no ande diciendo, doctor. Es un malvado. Este Laredo Kid dijo de Pancho Cantú. No, 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 no. Este es un luchadorazo, doctor. ¿Quién es un luchadorazo, Laredo Kid? ¡Claro que sí, Rivera! ¡No es cierto! ¡Sí, Rivera! ¡Cómo no, cómo no, cómo no! Ahí está su pastel de carne. Vean nada más. Aquí tienen al abuelo castigando con unos patados voladores. Y aquí, este público juvenil de Cine Ancatepec, gritan abuelos. Efectivamente, doctor Alfonso Morales. Abuelo, abuelo. Pero vemos a los jóvenes de la Real Fuerza Aérea. ¿Cómo empieza con el pie derecho? ¡Qué confianza! ¡Qué ganas de triunfar! Vean nada más. Con qué facilidad alcanzan la tercera cuerda. Y le cuesta trabajo ya al Apache. Es cierto. ¿Quién le va a gustar trabajo? Veanlo. Mira nada más cómo sale trompicado. Una cosa es que salga trompicado. Mira. Y otra. ¡Qué mortal, Arturo! ¡Qué mortal! ¡Buenas noches! Mira nada más. Ven, Superfly. Ahora Laredo Kid. Laredo Kid. Y del orgullo. El orgullo del norte del país. ¡Qué espectacular es este jovencito! ¡Doreste! Mira nada más. ¿Qué? Ve nada más. ¡Ah! ¡Cómo le clava las tijeras! ¡Esto es trabajo de gimnasio! ¡Esto es trabajo! ¡Ganas de superar las patadas en el cerebelo! Y lo deja Grock y ya supercaló. ¡Qué forma de empezar la lucha! ¡Con qué ganas y qué talento de estos cuatro jóvenes! Mira, doctor Alfonso Morales. Ahí te los dejo ya encarrilados. Esto es, amables amigos de Televisión, la nueva sabia de la caravana estelar triple A que se caracteriza por ese enorme talento. ¡Ay! ¡Ya vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vete de aquí! ¡Enorme! ¡Sensacional Rivera! Mira lo que trae una niña. A ver qué dice aquí, doctor. Y ahora viene Pegaso, Pegaso, Pegaso. Cuando estamos viendo la repetición. ¡Apache, tú puedes! Ahí es de una bebé. Míralo, es de una... A ver, dile algo a la bebé. ¡Hermosa! ¡Ah, bueno! ¡Preciosa! Mira nada más aquí. No pueden. Sí, señor. ¡Santiaguito, te mando un abrazo! ¡Eres el más chido de la comarca! Bueno, ya oíste. Ya oíste que Santiagoín... Saludos, saludos. ¡Pega, pega, pega, Pegaso! Mira nada más la forma de que estos jóvenes un día con los técnicos queridos, consentidos y ahora en la rudeza. ¡Eje, jeje! Tanto Alan como Dennis. ¡Qué tristeza me da su caso, doctor! ¡Qué tristeza! También a ti, Arturo, que ahora los tengas en la rudeza. No, hombre, para nada. No van a durar ahí. Ya se hicieron machines. Ya eran. Ya eran también. No, no, no. Estaban confundidos. Pero querido Arturo Rivera García Natural de Minatitlán, aquí tienes a cuatro. A cuatro jóvenes que el día de mañana serán el sostén aéreo de la caravana estelar. No lo pierda usted de vista. Es el Rey Cometa que surja. Surca de esta manera el limpio cielo del Estado de México. Efectivamente, qué tornillo tan hermoso nos acaba de regalar. Y llega aquí nada más para poner su bandera y decir, los técnicos estamos presentes aquí en la habilidad del Apache, lo trompica, lo sacan ya del cuadrilátero. Y ahora cuidado con los rudos. Súper Caló. Súper Caló. Lo proyecta. Qué tipo de patada. Ahí esto tiene que ser descalificación, Arturo. Ay, si tú las traes. Esto es de machines. Y si son machos que se aguanten. Está desatado el Apache, Dr. Morales. Doctor, algo tiene el Apache. Por la edad tiene demencias en ir. Ya tenemos que recluirlo en el asilo. El doctor sí es más joven que Margoñas. Que la vida lo es ya hecho abuelo. Ya nunca me compuse. No, ya no. De veras que ya no puedes. Doctor, adelante. Vean nada más. Oye, qué impacto. El Dr. Daza. Están pidiendo que el Dr. Daza vaya a impacto. ¿Es de su familia este luchador, doctor? Sí, cómo no. Todos somos hijos de Dios. Rézele. Porque si no es de su familia, te le valga gorro. Está enojadísimo el gran Apache. Alan Degnis. Antes estaba el traidor de Billy. No es traidor. No es traidor, Rivera. Doctor, eso de abandonar a su hijo. Abandonar a su hijo. Se lo metieron a un hospital de salud mental. La doctora Marilena Mensher lo rehabilitó. ¿Lo rehabilitó? Mira nada más, esto ya es un desbarajuste. Son muchos rudos aquí con este joven, con Superfly. No, bueno, eso, mira, ni lo vamos a decir. Nada más que después se aguante el Apache. Ahora sí pavoneándose. También Supercaló. Esta es la fiesta. Esta es la fiesta de rudo. Pero les va a durar poco tiempo, doctor. Y aquí está Pegaso. Ya no te creo. Aquí tienen a estos que son cuatro refienes a bordo de la plataforma escenarísima. Y los jóvenes, Rivera, los jóvenes están en contra de la rudeza extrema. No es cierto, los jóvenes son muy rudos. Y si no, diles a los del antro cuando les mandan la cuenta. Se ponen rudos. Y siguen Alan y Degnis. Aquí el Apache lo proyecta. Vean nada más a Alan. Degnis, Degnis, perdón. Y este es Alan. Batadas voladoras sobre Pegaso. Y ese coño se pone como loco. Tiene que hacer ejercicio para desestresarse porque estos no dan batalla. Ah, pues que se vaya a hacer lo otro lado, hombre. Esto espérate. Dígame una cosa nada más, doctor. Sí, Rivera. ¿Soy tu ídolo? Sí, cómo no. Ah, pues ponle casa. Ponle casa, doctor. Después del santiaguito. Ve, ve, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una felonía, dirías tú. Esto no, esto no está permitido. Por eso hay un reglamento. Pero los técnicos todavía tienen cuerda para rato. Tranquilo, Ramiro, tranquilo. Mira, mi querido Apache, te estás pasando. Te estás pasando. Mucho cuidado, que con fuego estás jugando. Oh, no. Qué bien cantas, Marollas. Gracias, hermano. Rivera, te la sabes completa esa canción. Uy, me la callo toda, ¿no? Ruégale a Marollas que es a la calle. Vaya manera, una vela espectacular, Arturo. Y está este Rey Cometa que es el Dios del aire. Va sobre Supercalón. ¿Qué dice yo? Acabo de comer tostadas con nopales. Una Frankie, pero bien condenada. No, no es la Frankie. Fue la Frankie River, la toalla del mojado. No, fue la Peña, Peña. No, bueno, también apareció la Frankie River. Qué barbaridad, los técnicos empiezan a crecer. Este es el ayer y el hoy. El antaño y el ogaño. ¿Qué es esto, Rivera? Cachetadas, nada más para que se eduque el Avedo Kid. Y así le van a ir a llover a Pancho Cantuano Volarevo. Para que se eduque el majado. Bueno, estos mano a mano son interesantes. Vamos a ver si lo dejan. Un rato, bien. Vámonos. Patada al cerebelo. Lo descompone completamente al Apache. Ahora ya es presa. Aquí van a jugar con las cuerdas. Bien, venga. Venga, venga, venga. ¡Jala! Y Supercalojo. ¿Y quién lo invitó, Güellemoles? Yo, yo lo invité. ¿Y tú quién eres? Yo soy su cuate. Ah, bueno. Te la valgo. Mira, doctor, cómo quedó el Apache. Mientras tanto, Alan y Degnis a bordo de la plataforma que tienen al extraordinario Rey Coveta. Un hombre que tiene una característica fundamental. Recursos de sobra, Rivera. No, la verdad que fue de los iniciadores de la Real Fuerza Aérea. Y este queretano Rey Coveta, mis respetos, doctor. Ha sido un hombre que le ha fallado un poco. Ha sido intermitente. Pero el que le sobra calidad, le sobra. Salen Alan y Degnis. Cuidado. En sus marcas. ¿Listos? Tengo miedo. Ay, ay, ay. Y cae como abonero Quisela con este verdadero tornillo médico. Enorme Rey Cometa. Y ahora, ahora Pegaso. Ya estamos viendo la repetición. Cuando aparece Pegaso también para caer desde la tercera cuerda. Después de la repetición que vimos, Pegaso nos regaló un vuelo sensacional. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora, Supercaló. Supercaló también creciéndose al castigo. Salida entre segunda y tercera cuerda. Con Mortal al frente. Superfly. 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 Superfly, doctor. Arturo Rivera. Este concierto espero te guste. Qué buen duelo, doctor. A pesar de la juventud y la experiencia, se conjugan, Andrés. Es una gran, una gran rivalidad. Y el Apache, llámenle, Superbase de Taxis. Le metió una falta. Le metió un foul. ¿Cuál foul, doctor? Vamos, no. Le metió chico puñetazo. Al fringero de las bermudas. Voy a cortar al frente. Uno, dos. Los rudos, los rudos, los rudos. El gran Apache. El poderoso y playero Atlante. ¡Miau! No chille, doctor. Marollas. Tiene la más falta que mande saludar al marido. Hernán de Slash hace rudo de tiempo completo. Ay, bueno, ese. No más que te vea, Hernán de Slash, te voy a aplicar una desdocadora. Señoras y señores, terminó la lucha. Termina bien. Ha ganado bien los rudos. No hay trampa. El Apache se crece. Ya ves, doctor. Se crece. Ay, que el triángulo de las bermudas. Hay que decir las cosas como son. Mira, Maroña. Contigo, doctor. Maroña, no te estés colgando de la liana de Rivera. En un momento vamos a ver la repetición. Y Garena. Espectro. Toño Hernández, mártelo. De menos es indignante. Ya me quieren. Hasta el hipotálamo inflamado. Doctor, termina bien la lucha. Hay que reconocer. Yo le voy a los técnicos. Los amo. Los quiero como tú. Tú le vas a querer. Pero hay que reconocer, doctor, por favor. Hay que reconocer, ni hablar. Me duele. Voy a dejar sin máscara a Laredo. Aquí la tengo. Ay. Le gané con un foul. No, no, no. Yo le gané bien. Le gané con un foul. Abuelo, 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 abuelo. Ya soy mejor que la fuerza aérea. Bueno, lo demostró. Lo demostró. Aquí el coraje, la muina del doctor Alfonso Morales. Entiendo. Yo me siento igual. Pero bueno. Bueno, termina la lucha. No, no te rías. Tampoco te ocurre el doctor. Tampoco te ocurre. No es el doctor de los dos. Bueno, sí es el doctor. Doctor. Miren nada más cómo está. El doctor está triste. Si no la controla, no la consuma. Tranquilo, doctor. Tranquilo. Pero cómo tranquilo. No consignaste el foul. Rivera. ¿Cuál foul? Rivera. ¿Serio, doctor? Rudo. Neta. Mi querido Super Higareda. Higareda. Corre la repetición. No hay foul. Higareda, ponla porque también puedes convertirse en Rudo. Ahí está. A ver. Vamos a ver los vuelos. Vean nada más. Wow. Superfly. Impresionante. Impresionante. Qué tornado. Véanlo, véanlo. Claredo, ¿quí? ¿Verdad? No, Superfly. Sí, el poblano. Es que trae un uniforme muy similar. Tiene razón. Pero es Superfly. Ah, no. Mira, doctor. Mira. Qué bárbaro. Qué bueno. Es Pegaso, hermano. Sí. No, no. Digo, porque no era la misma escena. Era otra. También espectacular. Es de Superfly. No es cierto. Perdón, Rey Cometa. Rey Cometa. Lo dije a ver. Meidín, Querétaro. Ya, Maroñas. Los solventes hicieron. Es la impresa de tu cuerpo. Híjole, cómo dices cosas. Todavía que digo las cosas. Ve esto. Esto vale el boleto. Esto vale todo. Sí. El poblano. El alumno más avanzado de su costa. Tecnología Televisa Deportes. Aquí está Superfly. Mostrando su capacidad acrobática. Flip flat, mortal hacia atrás. Impacto impresionante. Tecnología Televisa Deportes. A ver, doctor. ¿Cuál foul? A ver, ¿qué diga el doctor? ¿Cuál foul? ¿Cuál foul? A ver, qué le diga. Ve, ve. ¿Qué? A ver. A ver, estoy viendo. A ver, doctor. Nada. ¿Sério, doctor? Si no la controla, ya no la consume. A ver, tira golpes, mantequilla. A ver, doctor. Tira golpes. ¿No viste cuando le meten todas las costillas? ¿Cuál foul? ¡Tenle a las costillas! Del lado contrario, el Higareda es tu cómplice. ¡Chécalo, chécalo! A ver, ahí están las manos. ¿Qué es eso? Ahí están las costillas. ¿Qué es eso? Es un golpe permitido. Con el puño, con el puño, no se permite. Es una falta. Ay, ay, ay. No venga ahora con que a Chuchita la bolsearon, médico. Ganó. ¡Eh, maravilla! El Guaña Mayor. Ahí está. ¿Qué perro le pone este tope, doctor? ¡Nada! Lo que pasa es que el doctor anda engherbado de amor. ¡Qué gol, hermano Rivera! Eso no es foul, pero ni por equivocación. ¡Claro, no es foul! ¡Claro, no, doctor! ¿Cómo te ayudo, doctor? No es foul lo que haces tú con el micro. No me ayude, yo me rifo solo. Con el puño cerrado es foul. No es cierto, doctor. Hubo peores cosas. Pregúntale, licenciado Juan José Herrera Ornenas, presidente de la Comisión de Baxo y Lucha aquí. Ahí está, ahí está. ¡Pregúntale! Ahorita voy a preguntarle. Es que le preguntamos. Exacto. No más que suelta el vaso y a la novia... Ah, no, no es cierto. Bueno, pues termina esto, doctor Alfonso Morales. La verdad de las cosas. El público está contento. No, ya lo dije, ya lo dije. A través de Televisa Deportes. Lucha libre. A través de Televisa Deportes. A través de Televisa Deportes. Gracias por ver el video.